RCG Media En los últimos tres años, la región sureste del estado se ha mantenido en primer lugar en la tasa de suicidios en Coahuila, con 231. En el 2019 se presentaron 101 eventos de este tipo, 83 el año pasado, y en lo que va del 2021 suman 47, teniendo como fuente la Fiscalía General del Estado, Saltillo, en la ciudad donde mayor número de suicidios se consuman. En el 2020, de 283 suicidios en el estado, el 29% ocurrieron en esta región, y en lo que va del presente año suman 153 en la entidad. Y de nueva cuenta, se ocupa el primer lugar con un 30% de los sucesos. La Fiscalía General del Estado puso a disposición de la población la línea de emergencia 911 para atender a quien lo necesite y canalizarlo en situaciones que le proporcionen el apoyo pertinente. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Media 24-7, Eduardo Hernández.